¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video del Así Es. En el día de hoy vamos con el Bully Anniversary Edition en Android para Android. En este título encarnaremos en Jimmy Hawkins, un travieso quinceañero, en donde ascenderemos por la jerarquía social de la academia Bulbor, un colegio privado corrupto y decadente. Lo interesante de este título es que podremos enfrentar abusones, aparte que podremos soportar la presión de los profesores, derrotar a los deportistas al balón prisionero, que sería como los quemados, gastar bromas, conquistar, perder a la chica, conquistarla nuevamente y así sucesivamente, y sobrevivir un año en el peor colegio en el que nos podemos encontrar. Un título que lo tiene todo, que sin duda en el momento que salió, que todo el mundo lo jugaba tanto en la PC como en la PC2, les pareció una joyita de título. Y hoy en día que lo podemos probar claramente en móviles es aún mejor. Demasiado, pero demasiado bueno para ser verdad. Pero si es verdad, lo estamos jugando en este momento en móviles, y en este video como tal vamos a estar evaluándolo, viendo sus características y apartados en general. Tanto lo que vendría siendo los gráficos como jugabilidad, le voy a dar una calificación en el transcurso de este video. Y al final del mismo también le voy a dar una calificación final, como quieran llamarle prácticamente, pero sería eso, una calificación final, un puntaje final. Así que sin más que decir, vamos a comenzar de una vez. Primeramente, el título nos suelta en lo que vendría siendo la entrada de la Academia Bullwar, o Bullwar, como ustedes quieran decirle, como quieran llamarle, pero es más o menos así. En donde de una vez podemos empezar como que la partida, pero les quiero mostrar algo primeramente, que sería como el menú introductorio, menú principal, el menú de pausa. Ya que al principio no tenemos un menú como tal, sino que nos deja de una vez acá. Obviamente tenemos una introducción al principio, que si quieren pueden ver, normal. Pero usted también la puede saltar, en mi caso yo lo hice para comenzar de una vez la partida. En este caso quiero ver que tenemos en el menú de pausa, y tenemos diferentes opciones. Tenemos el mapa bastante bien detallado y con muy buena resolución. También tenemos la información para ver el estado, inventario, estadísticas, mejoras, la partida como tal, para empezar una nueva, cargarla o borrarla. Desafío de amigos, pero esto es con el Social Club, creo que no lo vamos a utilizar nunca. Y esto que también me interesa, pero mucho, lo que serían los ajustes. En donde podemos configurar tanto la pantalla, podemos aumentar o bajar el brillo, los subtítulos, el idioma está en español, obviamente, todo lo que vendría siendo subtítulos y letras está en español. La resolución lo puse en alta, pero ustedes lo pueden configurar a su manera. Bueno, lo configuran a lo que vendría siendo su dispositivo. Si ustedes tienen un gama baja, muy caquita, así, es de esos cuadritos alcatel y toda la cosa, lo pueden colocar en bajo, para que les pueda correr mejor el título. Aunque yo lo puse en alta, porque mi dispositivo lo puede correr, aparte que está bien optimizado este juego. Ok, también podemos subir el volumen en cuanto al audio, yo le voy a subir un poquito más. Ahí está bien. También podemos configurar los controles, invertir los ejes, eso lo dejo tal cual como está. Si ustedes quieren, lo pueden configurar también a su modo, pero en mi caso yo lo dejaré así. Y al personalizar, si es para agrandar tantos botones, si quieren mover el del puño para un lado, para el otro, lo pueden hacer, allí lo tienen, allí se los dejo a su criterio. Ok, vamos a volver al juego, y comencemos con la partida de una vez. Y eso sí, vamos a empezar a hablar de los gráficos de inmediato. Bueno, voy a correr acá, ya que estos tipos me van a querer como que intimidar, porque claramente no tengo el vestuario. Y van a decir, ay, y tu vestuario, que no sé qué, y lo otro, entonces hay que adelantarnos rápidamente, para que no nos pase nada. Eso sí los digo, en cuanto a los gráficos, lo que estoy viendo, de verdad que se ve bastante bien. Si se fijan, tiene unos gráficos, o un apartado gráfico, bastante llamativo, con una excelente resolución. Eso sí les digo, la resolución se ve muy, pero muy bien. Por lo tanto, está excelente por esa parte. En lo que vendría siendo resolución, colores, efectos, y eso que no lo hemos visto todos como tal, eso lo veremos más adelante, pero se ve excelentemente bien. Los personajes se ven muy bien también. Están bien graficados, buenos modelados 3D, literal. Tanto los colores que tienen cada personaje, bueno, obviamente nuestro protagonista, está mejor hecho, que los demás. Así que en gráficos, de verdad que me impresiona bastante. Este título, de verdad que le pusieron un empeño, y a la hora de adaptarlo a dispositivos móviles, le pusieron muchas ganas. Algo que les tengo que decir, que seguramente muchos de ustedes preguntarán, si va a ser compatible con Android 10, 11, 12, 13, con los más actuales, va a ser compatible, no se preocupen por eso. Yo estoy jugándolo, en la versión de Android más actual, que hay en dispositivos, y me corre de maravilla, no se me pega, no se me traba, no tiene bugs, en ningún momento. O sea, yo que lo estoy jugando, no me he conseguido, con uno que uno diga, uy, pero es que está muy mal. No, para nada. De verdad que me parece que el título va bastante bien, por lo tanto, así tengan ustedes un Android viejo, o el más actualizado, les va a poder correr, sin ningún inconveniente. Y aparte que el juego se puede jugar, tanto con conexión, como sin conexión. Por esa parte estamos bien. Pero volviendo a lo que serían los gráficos, ya que eso claramente es lo que nos importaba. Está muy bien por esa parte. Si están esperando a que les dé una calificación en cuanto a eso, yo le daría realmente un 10 de 10, en lo que vendría siendo los gráficos. Está, pero muy bien. Vamos a dar una patada en el suelo. Toma, toma. Agarramos. Pum, 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 pum. Vamos a derrotarlo rápidamente, ya que es lo que nos pide. Ahora los tenemos que humillar, si no me equivoco. ¿Lo humillamos ahora? ¿Cómo es que se humilla? Ah, ok, así, ya, ya entendí. Perfecto. Como les decía diciendo, en cuanto a gráficos, le voy a dar un 10 de 10 rotundo, porque se lo merece, porque vale la pena. Es que solamente vean esa resolución, gráficos, bueno, sería lo mismo. Colores, sombras, nitidez, modelado de los personajes, entorno, está excelentemente bien. Así que ya saben, 10 de 10 en cuanto a gráficos. Pasando ahora a lo que vendría siendo la jugabilidad, de verdad que me parece bastante sencilla. No tengo como queja alguna en cuanto a la jugabilidad. Si se fijan en la pantalla, tenemos dos apartados. Primero vamos con el apartado, que sería el de movimiento, en donde tenemos solamente el joystick, que está bastante bien. Sería como un joystick invisible o plegable, también podría decirse, porque ustedes apretan un lado de la pantalla, del lado izquierdo, obviamente. Ay, a la verga. Toma, hay que darle duro para que respete, porque de verdad que se pasó. Ok, vamos a agarrar una gaseosa, como les decía diciendo, en el lado izquierdo tenemos el joystick, en donde apretamos un lado del lado izquierdo, y obviamente, este se nos va a dirigir hacia allá. Así que está bastante bien hecho lo que vendría siendo el joystick como tal. Me gusta bastante. Y por el otro lado tenemos lo que vendría siendo los botones de acción, tanto el de ataque, el de saltar, si no me equivoco, ahorita tenemos varios. Vamos a cambiar de traje rápidamente, para que así, en este caso, como les decía diciendo, lo que sí se me olvidó, obviamente, desliza el dedo hacia la izquierda, para acá. Ok, perfecto, listo. Ajá, como seguía hablando, el apartado de jugabilidad. En el lado derecho tenemos los botones de acción. El de pelea, el de saltar, corre ya automáticamente, así que no hay ningún problema con eso. Me imagino también el de montarse en vehículos, el de la resortera, y todas las demás cosas, lo tenemos en el lado derecho, que de verdad, está bastante bien. Lo podemos configurar para agrandar los botones, por lo tanto, es un punto extra por esa parte, ya que hay juegos que no permiten configurar los controles, y que este título sí lo permita, está bastante bien. De verdad que me parece una joyita muy bien hecha. Así que ya saben, vamos a darle otra golpiza a este tío, pam, 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 y lo humillamos. Ya que el título está bastante sencillo, está bastante fácil de aprender a jugar, tú te adaptas muy rápido con los botones, aparte que desde el principio, como que te van indicando, te van ayudando, para que así tú sepas que es lo que tienes que hacer. En este caso, allí me enseñaron una cosa nueva, que cuando un bravú con grandote, te quiera como, no sé, pegar o algo así, tú como que digas, ay, no, perdóname la vida, o ustedes me entienden. Eso prácticamente, vamos a girar esto lentamente, tac, 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 eso, vamos ahora por el otro lado. Tenía que haberle dado un poquito más, ahora sí, ya lo hice perfectamente. en cuanto a la jugabilidad, no me cabe la menor duda, que le voy a dar su 10 de 10, porque está bastante sencilla, no me ha costado para nada, y es bastante sencillo de aprender a jugar este título, no es para nada complicado. Así que ya saben, 10 de 10 en cuanto a la jugabilidad. pasamos de una vez al puntaje final, a la calificación final, a lo que sea final, pero sería lo último. En este caso, si le di 10 puntos, en lo que vendría siendo la calificación de gráficos, y 10 puntos en jugabilidad, la calificación final, el puntaje final, van a ser 20 puntos. Una calificación que está bastante bien para un título, que de verdad, vale la pena jugarlo. Y bueno amigos, prácticamente, este va a ser todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda, o alguna pregunta, me lo dicen aquí abajito, en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, darle manito arriba, seguirme en mis redes sociales, que la han aparecido en la pantalla, y ahora sí, nos vemos, en la próxima. Adiós. Adiós.